Y el saludo va para los pitunos de la 22, los hijos de Naje, del barrio negro, y también a del río, tierra del milagro. Y esas crompetitas, ¡Rico! Esta es la cumbia de los pitufos, cumbia de los pitufos para bailar. Que suene tambor y con gas y guacharaca, trompetas bajo y guitarra para gozar. Esta es la cumbia de los pitufos, cumbia de los pitufos para bailar. Que suene tambor y con gas y guacharaca, trompetas bajo y guitarra para gozar. ¡Gosa! Y esto va para el bosca y el cepillín, que se nos han adelantado, se encuentran allá en el cielo. ¡Gosa! 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 Esta es la cumbia de los pitufos Cumbia de los pitufos para bailar Que suene tambor y con gas y guacharacá Trompetas, balcó y guitarra para gozar Esta es la cumbia de los pitufos Cumbia de los pitufos para bailar Que suene tambor y con gas y guacharacá Trompetas, balcó y guitarra para gozar 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 Trompetas, balcó y guitarra